Hoy conseguimos una victoria importante que te pone muy bien anímicamente de entrada el equipo jugó muy bien los primeros minutos y bueno, después regulamos un poquito porque se ven partidos muy seguidos ¿Qué fue lo que le faltó a estudiantes? No, por ahí si no jugáramos tan seguido mantener el ritmo del primer tiempo pero igual ellos no complicaron en ningún momento el equipo estuvo bien parado y eso para nosotros es importante Sí, muy contento porque la gente estaba muy entusiasmada con el tema de la Supercopa y bueno, nosotros arrancamos muy bien el campeonato y teníamos este partido en el medio y nos salieron bien las cosas, por suerte Bueno, estudiantes nos sorprendió un gol a los 28 segundos es complicado acá después de gol el estudiante siguió atacando unos 10, 15 minutos después Nacional fue amplio dominador del partido generó las mejores situaciones de gol puso la pelota al piso le puso condiciones en todo momento creó las situaciones claras tuvieron un buen arquero que llegó a jugar muy importante para nosotros Nosotros jugamos bien jugamos un muy buen partido manejamos el balón desafortunadamente no encontramos el gol ellos lo encontraron de Camerino y por eso ganaron ¿Se jugó bien, pero? Se jugó muy bien se mantuvo el balón se metió un arco a estudiantes pero desafortunadamente nos faltó el gol Somos jóvenes pero así por lo menos vamos a lograr la madurez de a poquito y esto de ganar tres partidos seguidos y esperar el clásico creo que nos da mucho, mucho aliento Sabíamos que cuando se agrupan atrás el equipo rival le cuesta y es un equipo que juega muy bien tiene gran jerarquía jugadores de selección entonces por más que ande mal allá sabemos que o lo presionamos bien o lo esperábamos achicando el espacio etc. entonces se dio esto último ¿Era lo que esperaba Nacional? Sí, sí sí indudablemente sí fundamentalmente teníamos en claro o que había que quitarle la pelota lejos de nuestro arco o achicarle espacio bien cerca de nuestro arco o achicarle espacio bien cerca de nuestro arco Gracias por ver el video